Hola aplicantes, ¿qué tal estáis? Tengo un jueguecito de iOS, no sé si está también para iPhone, que es muy curioso, que se llama Empty y en el que tenemos que hacer coincidir las estructuras, los objetos con el fondo, con su mismo color, para que desaparezcan. La verdad es que es bastante curioso, original y a nivel de diseño mola bastante. Veis que poco a poco, voy a subir un poquito el volumen, tenemos aquí como unos cubos, lo que tenemos que hacer básicamente es girar la pantalla 360 grados para hacer que estos conos, por decirlo así, se integren con el fondo. Bueno, ya nos hemos pasado a la primera pantalla y parece que poco a poco vamos recibiendo cada vez más objetos. Mira, ahora tenemos un sofá, una mesita. Veis que esto es totalmente 360 grados, le tenemos que dar la vuelta entera. Y según avanzamos pues tenemos nuevos elementos. A ver, ¿qué es esto? Madre mía, ¿qué es esta locura? ¿Esto qué es? Chicos. Es un texto. No me enteré muy bien, pero bueno. Bueno, pues vamos a tomar el diseño, el tío de los de Mola. El diseño de... Uy, yo creo que está ahí se va, es muy complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Si me quitamos el sofá, lo primero, el sofá. El sofá, el sofá. Vale. Si me quitamos el sofá, bueno, asunto. Y ahora ya, esta cámara de fotos. ¿Ya estamos? Lámpara. Cada cosa se convierte en más fácil, cuanto más prácticas. Incluso este juego es la única constante, es el cambio. La filosofía, muy bonito, la filosofía. Uh, cantidad de objetos. Madre mía, parece una habitación de Ikea esto. Eh... Uh, puf, 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 puf. A ver, yo creo que lo primero, esta figurita... Vale. Ya nos hemos quitado la cosa. Y ahora, ¿qué me ha marcado? ¿Me ha marcado esto? Bueno, el armario, quizá. Uy, el armario yo creo que... No, está complicado, ¿eh? La cama. La mesa. Qué complicado, ¿eh? Mira. Está difícil. Tela. La silla. La silla. Madre mía. Madre mía, chicos. Están interrumpiendo todos los objetos. Vale, vale, vale. No puede hacer con el otro objeto entre medio. O sea que... A ver. Esto debería... No? No sé, no sé cómo hemos podido... La lógica de antes. No veis, aquí por ejemplo toda la lámpara ocultada, pero... Pero si está diseñado algo delante, no se puede hacer. A ver, la silla. Vamos a quitar la silla en medio. Chiquets. Yo creo que esas frases son para decirme. Ay... Ay... No hay hambre. Acámpara... El armario, quizá. Vamos a ir al armario ahora. Ahí lo tenemos. Esto está chocado ya. Es muy chula, ¿eh? Me está gustando la MT. Hay que darle una vueltecita a las cosas. Bueno, volvemos a los conos otra vez. Volvemos a los conos. A ver. Eso de que me marque un objeto como si fuera el siguiente... No sé yo si... No ha estado todas conmigo, ¿eh? Ahora lo he seguido y parece que sí que ha funcionado, pero... Vale. Rosa. Y el azul. Pues ya lo tendríamos. A ver. Ahí está. Bueno, otro mensajito de estos. Serás de menos cosas. Probablemente estés pidiendo... Ahí has perdido ya cosas. A medida que crecemos, pero nada de ellas están en esta habitación. Venga. Es que además te mete aquí unas frasecitas filosóficas. Bueno. Pues mira tú. La verdad es que son chulos los diseños. Esto tiene que haber hecho... No me escenamos ahora. No me escenamos ahora. Esto tiene que haber hecho... No me escenamos. Ahí estamos. Vale. Pues se ha encendido todo ahora. No sé si es que... Claro. Ahí no había nada entremedia de lo que es el fondo y el objeto y sí que se nos abre. Está bien, es relajante. Es un jueguito relajante. Y aparte, yo creo que te ayuda un poco... Esto para la gente mayor... Puede estar chula. Hay que ver nada que sigue en tu juego. No lo voy a poder... 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 Lo voy a poner... Pues ya lo tendríamos... Ya lo hemos conseguido. Vamos a ver qué se nos aparece ahora. Objetivos como leer más libros, high-fives que no sé qué es, hacer una meta, preguntas, una lucha agrada a fin de semana, después de un viernes. Tampoco está listo en esta habitación. Mira qué salóncito. Mira, esto es una máquina de escribir. Que va a ser la primera... Que vamos a intentar... Ahí está. Toda la primera. He visto... Me parece que he visto ya un degradado. Sí. He visto un par de degradados. ¿Qué significa? Se nos puede complicar la cosa. Venga. Venga. La mesa, ve que la tienes ahí. A ver. Una mesa esta de medio. Vamos a quitar la lamparilla esta. La lamparilla... Ya está. Ahora me dice que... Esta mesa... Venga. Fijaos la de vueltas, eh. Aquí tenéis que pensar out of the box, nunca mejor dicho. En este juego. Y se me sale la pata. O sea... Poner la casa patas arriba. La plantita. La maceta. ¿Qué más? Este reloj... No. A ver el reloj ahora... Es que hay algo morado ahí. ¿Y qué más? Ya está, ya lo hemos terminado. Ya está, ya lo hemos terminado. Venga. Vamos a seguir. ¿Tú pensas que este juego no tenía personalidad como Mario o como Link? Falso. Tú eres la personalidad. Tú eres el personaje. O sea, que me estás llamando personaje. Muy bien. Estupendo. Me está volando ahí. Me relaja, me relaja. 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 A ver, hay que ir de los pequeños, a los grandes, a ver si hay el teléfono o la lámpara, la lámpara, madre mía, que mareo ahí, la lámpara, y ahora yo creo el teléfono, a ver, que hay que ponerlo ahí bien, bien ajustado, la marca, las tres colores del granfono, esta mejita, a ver, ahí, un pelín, venga, ya está. Pues ya lo tenemos, chicos, vamos a pasar a la siguiente pantalla, y ya va a ser la última que voy a jugar, os voy a dejar a vosotros, que experimentéis un poco con Empty. Aquí, cada cierto tiempo nos vuelve a poner los conos, estos que parecen de tráfico, no sé por qué, debe ser que le gustan los conos al desarrollador. ¿Y esto? ¿Esto que cambia de color? ¿Esto cómo se come? Ah, mira tú, hemos hecho un combo. Vale, o sea, los conos, de repente, nos cambian de color, así, a modo, bueno, eso oye, fácil, ¿no? Aquí está, ya me he quitado dos, a la vez. Venga, una más y ya lo dejamos, ¿vale? Dejamos la review. O el gameplay, más bien. A ver, ¿qué mensajito me quiere soltar? Si tiras jabón al suelo, ¿está el jabón sucio o el suelo limpio? Pues está el suelo sucio, porque si lo tiras y no lo extiendes bien, está el suelo sucio. Así que esta filosofía de galletito de la fortuna no me convence. ¡Uff! ¡Cuántas cosas! Mira, mira, un patito de goma, un pedazo de patito, más que un patote, una lámpara, jugando el techo, un bidé, un baño. A ver, un bidé. Un bidé, fuera. O el WF, más bien. El lavabo. Un patito. Un patito de goma. Un patito de goma. La lámpara. ¡Hasta mía que mareo! ¿Y esta bola del fuego? ¿O esto de decoración? Ahora, vamos al lavabo. Ahí vamos. Esto. La lámpara, venga. La lámpara, venga, la lámpara. Fuera. Ahora, acá no hay color cosas, eh. Vale, la estantería. No me deja porque está el pato ahí. La bañera. Vale, la bañera. Vamos a ver un bruto. Tengo el pato. Encima. Ahora sí. La bañera ya. Y nos queda este. Esta estantería. Sin pipita. Y esto aquí, que no sé muy bien qué es. Podría ser un tubo, ¿no? Y con esto, chicos, dejamos ya el juego empty. Os dejamos jugar a vosotros. Está muy chulo, como habéis visto. Es muy molón. Relaja mucho. Así que, que lo disfrutéis. Hasta luego. Gracias.